Vale, pues nada, a ver, en cuanto a las runas de Vayne, no me acuerdo quién en el propio directo me ha preguntado qué runas con Vayne se cogen y qué objetos y el porqué y tal, bueno, esa es la runa más utilizada con Vayne en meta actual, vale, en precisión, ataque intensificado, es la que mejor le va, vale, vale, golpear a un campeón enemigo con 3 ataques básicos consecutivos, inflige 4, anienta 180 de daño adaptable adicional, esto viene muy bien sobre todo contra el tema de tanques y tal, pero bueno, el daño vulnerable aumenta un 8-12% el daño que recibe todas las fuentes durante 6 segundos, esto suele venir bien con más que nada, sobre todo si tienes un equipo medianamente aceptable y viene bastante bien, ataque intensificado, sí que es verdad que también he visto gente con Vayne jugar con pies veloces, pies veloces es una runa hecha para aguantar, por así decirlo, si veis que vais a tener una línea muy, 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 muy jodida y tenéis un support que a lo mejor no os cura o no os pone escudos o no os puede defender como debería, os podréis pillar incluso pies veloces, eh, por el tema del sustain, ya sabéis, los ataques con mi corte pues te curan, esto es, tú te vas moviendo tal y en cada X momento pues das un básico y te curas, haces un poquito más de daño y te curas, y que cosa que no viene nada mal para aguantar en línea, pero sinceramente con Vayne siempre ha ido mejor al ataque intensificado, hay gente que lo juega en dominación con lluvia y cuchillas, vale, que se aumenta un 110% de velocidad en los siguientes 3 ataques básicos si no me equivoco, eso está bastante bien si juegas un poco más agresivo, sobre todo, eh, para, por el tema de lo de la pasiva de Vayne, bueno, la pasiva de la W, quiero decir, no va del todo mal, pero vamos, yo prefiero sinceramente ataque intensificado, luego triunfa evidentemente, asesinatos o existencias, te restauran vida y te dan oro, cosa que le viene muy bien a una AC como Vayne, porque en el late game sobre todo, imagínate, Vayne tiene mucha movilidad y tal, y es muy fácil hacerse muerte de su asistencia sin morir, siempre y cuando la jueza se sepa jugar, y pues esto te puede dar la vida, las cosas como son, luego leyenda presencia pues más velocidad de ataque, vas consiguiendo más velocidad de ataque, cuanto más va transcurriendo la partida, vas consiguiendo más velocidad de ataque, vale, vas consiguiendo más acumulaciones, que es como, pues eso, matar, eh, campeones, asistir y farmear, tú vas farmeando, vas asistiendo, vas matando campeones y vas consiguiendo más velocidad de ataque, perfecta pues para Vayne, entre el tema, perfecta para cualquiera AC, sinceramente, casi, pero bueno, para Vayne, pues, golpe de gracia evidentemente inflige un 8% más daño a los campeones que estén por debajo del 40% de vida, para rematar, viene de puta madre a más, esta junto con triunfo, pues, tiene mucha sinergia, porque con esta hace más daño, no sé qué, enemigos bajos de vida, les matas antes y tal, y con triunfo, pues, te curas al matarlo, o sea, así que, coño, cuanto antes lo maten, pues mejor, luego en dominación, vale, aquí es donde cambia también la cosa un poco, pero bueno, yo siempre me suelo pillar estas dos, sinceramente, con Vayne, ¿por qué? porque Vayne sufre mucho en early game, en fase de línea sufre muchísimo, es de los ADC que más sufre, y eso que tiene mucha movilidad con el tema Q y tal, pero sufre un huevo en early game, por eso mismo, se suele pillar sabor a sangre, vale, te ocurres cuando dañas a un campeón enemigo, tú le das a un campeón enemigo de hostia, y tal, y te va curando, vale, ni más ni menos, tiene un enfriamiento de 20 segundos, puedes aprovecharlo, además, en early game es muy fácil con Vayne, a lo mejor, hace la pirueta de la Q y dar un básico, ya solo con eso, renta la runa, es muy fácil estar en fase de línea farmeando y de repente, metes la Q hacia adelante, pum, le das al campeón y te vas para atrás, ya está, y qué pasa, ya te curas un poco, luego de cazar o boraz, tú te curas un porcentaje de daño que implica con tus habilidades, cosa que no está nada mal, digamos que tanto una como otra es para curarte, ni más ni menos, vale, y ya sabéis que Vayne está tirando luego habilidades de continuo, así que, bueno, creas que no, yo creo que hasta se nota un poco más a la sangre, pero bueno, lo bueno de esto es que las acumulaciones que hacer recomesas se consiguen la primera vez que logréis asesinar a un asesino a toda asistencia de cada campeón enemigo, por eso mismo que hacer boraz se nota más cuando estás en mid-led game, que es cuando Vayne está muy rota, así que bueno, luego la chiquitita velocidad de ataque, evidentemente, fuerza adaptable, muchas gracias por decirme chicos, luego fuerza adaptable, evidentemente, en este caso sería D, para que no sepas lo que significa fuerza adaptable como tal, fuerza adaptable es o te dan a D o te dan a P dependiendo de lo que te pides con ese campeón, vale, yo puedo ir con Vayne y me puedo buildar full a P, entonces lo que me darían sería a P, evidentemente Vayne pues va a D, pues esa fuerza adaptable se convierte en a D, vale, para que no sepas, y luego pues en defensa armadura, sí, pero si ves que el jungle enemigo es un AP como el East, por ejemplo, que toca las pelotas a man salve y ahora está muy rota, o el support enemigo es un Brandt y te va a estar pokeando y continuo y tal, pues pídate resistencia mágica, sin mucha pena de otro equipo resistencia mágica, si no, pídate armadura, reta bastante más, y luego en cuanto a los objetos, pues aquí los tengo, en cuanto a los objetos, vale, empezamos con el espada de Doran, evidentemente daño, vida y robe, vida perfecta para aguantar un poquito más en línea, aunque, aunque sí que es verdad que si ves que te van a pokear mucho, vas a estar muy jodido, hay muchas Vayne que se pillan el escuidad de Doran, cosa que no está nada mal tampoco, vale, te da vida, restauras vida, los ataques físicos, digamos que te hacen menos daño, no, era así, no, no, los ataques básicos implican un 5% de daño adicional, contrasubitos al golpearte, es más fácil farmear también, y regeneras hasta un 40 de vida adicional a lo largo de 8 segundos después de recibir daño de un campeón enemigo, esto si te van a pokear mucho y vas a estar muy jodido en línea, siempre puedes optar por el espada de Doran, yo sinceramente siempre pillo la espadita, no el escudo, pero el escudo de Doran sí que es verdad que se agradece bastante, además, ves, 66% de efectividad para activaciones de campeones a distancia, daño en área o daño periódico, si vas contra un Brandt y tal y vas a estar muy jodido, pues a lo mejor un escudo de Doran te puede venir bien, pero vamos, yo sigo prefiriendo Spade de Doran, si sabes jugar con Ben y sabes moverte y tal, luego una poti, evidentemente, y un Totten Guardian, las cosas como son, luego cuando vas a EC casi con cualquiera de EC se suele pillar luego visión lejana modificada, mucha gente me pregunta siempre, ¿cuándo cambio el guard amarillo al azul? Cámbialo cuando ya no estés en fase de líneas, ¿vale? Yo a partir de nivel nuevo así es más o menos a nivel 10 o 11 o por ahí, no sabría decirte el nivel exacto, cuando ya no estás en fase de líneas, cuando ya empiezas a hacer ROAM o te vas a top o haces swap incluso o tal, pues a lo mejor te lo puedes pillar, digamos que cuando ya rompen la torre enemiga de tu línea, que es cuando ya te empiezas a mover un poco más, pues se suele pillar este guard, ¿vale? Luego objetos principales, ¿vale? Evidentemente el agrava Berserk, velocidad de ataque, velocidad de movimiento, evidentemente, y luego se suele pillar espada, la hoja de arruinado, te da daño, velocidad de ataque, robe vida. ¿Qué es lo bueno? Este ítem está hecho contra tanques, ¿vale? Si el equipo enemigo tiene mucho tanque, este objeto es primordial. Si no tienen tanques, puedes medio quitarlo, pero sinceramente, Bain digamos que le saca mucho más partido a este objeto que otros ADCs. Por eso mismo yo con Bain, aunque el equipo enemigo, bueno, el equipo enemigo siempre va a tener algún tanque por cojones, es muy raro que no haya ningún tanque en el equipo enemigo, sinceramente. Pero es que a esto se le saca bastante partido, ¿ves? Como pone aquí al golpear los ataques de base inflingen un 8% de la vida actual del objetivo como daño físico adicional. O sea, si cuanta más vida tenga el objetivo, más daño le haces. Pues ya está muy roto contra tanques. Luego la activa, pues, activas el ítem y ralentizas al enemigo y le haces daño, ¿vale? Y lo bueno es que no le ralentizas y ya está, sino que le robas velocidad. Digamos que le robas velocidad, tú la ralentizas, pero te añades tú esa velocidad en movimiento. Perfecta para Bain, porque entre la pasión que corre mal, la Q que está todo el rato dando piruitas hacia adelante, y esto que le ralentizas y encima corres más con ello, no se te escapa ni puto Peter. Además esto, lo bueno que tiene esto es que te da mucho sustain, el sable de aguas estancadas. Por eso se suele luego pillar el... se empieza con centro vampírico y tal. Como os he dicho, Bain en early es puta mierda, ¿vale? En fase de líneas está un poco jodida, casi siempre. Y esto que le ha generado un poco más de daño y robo de vida. Hace que se mantenga un poco más a la hora de, pues eso, de estar en línea, que se le haga un poco más fácil. Por eso mismo se lo suele pillar en parte este ítem de primeras. Luego furia de guinzo, porque aquí es cuando ya Bain empieza a tocar las pelotas a mansalva. Poder de habilidad tampoco es que sea, pero bueno, daño de ataque y velocidad de ataque. Esa cosa le viene muy bien. Lo bueno de esto es que los ataques básicos se infligen 15 de daño mágico al golpear. Eso está muy roto con Bain, ¿vale? Bain está dando básicos de continuo junto con las Qs, ¿vale? Las Qs sirven... hace la función de básico como tal. Es muy fácil dar dos básicos con Bain. Das básico Q y es que en un momento das dos básicos. Y lo bueno es que obtienes tanto penetración de armadura como penetración mágica. Lo que hace la penetración de armadura es ignorar parte de armadura del objetivo. O sea, si tienes mucha armadura, pues gracias a la penetración de armadura, pues ignoras ese porcentaje, que es un 15. Y penetración mágica, pues es lo mismo, ¿vale? Pero con la resistencia mágica. Si el enemigo tiene mucha resistencia mágica, pues... Pero aquí lo bueno es pasiva. Los ataques básicos otorgan más 8% de velocidad de ataque durante 5 segundos. Y se acumula hasta 6 veces. Con la más acumulación en eso obtienes ira de Gimso. Por eso mismo está tan roto, ¿vale? Cada 3 ataques básicos los efectos de impacto se activan dos veces. O sea, sé que el tema de la W y el tema de los básicos bestial con Bain. Por eso este ítem es primordial. Este ítem yo creo es ahora mismo junto... Por eso se utiliza también con Maestro G, por ejemplo. Es un ítem que se usa sí o sí. Al igual que este final ingenio que está roto de cojones. Pero bueno, digamos que este es un potenciador de básicos bestial. Y encima te da velocidad de... Joder, yo no sé por qué se buguea el texto, tío. Muchas veces tengo que mover el ítem para que me salga otra vez el texto. Pues eso, digamos que este es un potenciador que flipas. Luego, bailarín espectral. Y evidentemente, además de que te da velocidad de ataque, probablemente el impacto crítico, cosa que le viene muy bien a Bain. El impacto crítico y velocidad de movimiento. Asestar de ataques básicos saca un campeón. Otorga forma fantasma y un 7% de velocidad de movimiento durante los segundos. Dos cosas que es que entre el tema de la pirueta, la invisibilidad de la ulti y la velocidad de ataque por básico, es que es muy fácil. El tema de esquivar habilidades, irte, volver, irte, volver y así. Si recibes daño que hace que tu vida se reduzca por debajo del 30%, obtienes un escudo que absorbe hasta 240-600 de daño durante los segundos. Cosa que le viene muy bien a casi cualquier tipo. A ECEPRA más, a Bain más aún. Pues eso, es como el salvaguardia, es un salvavidas, ¿vale? No tiene mucho más. Sobre todo para campeones que tengan mucho gusteo, o si el equipo enemigo tiene asesinos y eso, suele venir bien este tipo de ítems. Que tienen un escudito justo cuando te van a matar, porque es más o menos cuando puedes girar las tornas, ¿no? Porque un asesino lo que hace es, te tira todo, brum, burst, y ataba por culo. Pues a lo mejor te tiran todo y gracias al escudo sobrevives y puedes girar las tornas. ¿Vale? Por eso este tipo de ítem va muy bien, con personajes como Bain. Y girar las tornas con Bain es muy fácil, porque te activas la ulti y la Q, te pones a básicos, y a lo que ya has dado, si básicos o así, se te activa ira de Guinsoo y te avientas. Y a la par, gracias a eso, está el final del ingenio. ¿Vale? Obtienes 50% de velocidad de ataque, eso ya se te va de las manos, resistencia mágica. Este está muy bien, si el equipo enemigo tiene mucho AP y tal, no está mal. Luego te da 5 velocidad de movimiento, pero lo mejor es la pasiva final del ingenio. Inflige 15-80 de daño mágico al golpear. ¿Vale? Digamos que cada básico, pues, inflige entre 15 y 80 de daño. Cuando tienes menos de la mitad de vida, te ocurre un 33% del daño infligido por este efecto. ¿Vale? Que aumentas a un 100% con campiones cuerpo a cuerpo. Bueno, Bain es a distancia, pero bueno, eso es lo de menos. Este ítem es la puta hostia, ¿vale? Porque te ocurre un 33% del daño infligido por este efecto. ¿Por qué crees que esto casa también con Bailarina Espectral? Por el tema del escudo, ¿vale? Cuando estás muy bajo de vida, te pones un escudo, sobrevives, y encima te curas bastante gracias a este ítem. Ya no solo eso, sino que los básicos hacen este daño mágico, ¿no? Mágico, ¿no? Por así decirlo. Y casa muy bien con la furia guincho esta. Joder, es que se me huelga el texto, tío. Te voy a mover el ítem con Pascos, gilipollas. Ahí. ¿Vale? Lo de cada tres básicos, los efectos de impacto se activan dos veces. Pues imaginaos, entre el efecto W, el efecto de furia guincho, y este efecto es bestial. Y luego, filo infinito, daño, problema, impacto crítico, y la pasiva, los impactos críticos se infligen 225% en vez de 200. Para meter un puto guadazo. Ni más ni menos. Esta es la build más utilizada con Bain en el orden correcto, ¿vale? Sí que es verdad que luego la cosa varía, porque te puedes pillar a lo mejor en vez de uno de estos ítems pillarte el ángel de la guarda, ¿vale? O incluso mucha gente lo que hace es que se vende las botas y se pilla uno de estos ítems, como el ángel de la guarda, por ejemplo. Que esto está más que nada hecho, vale, te da daño a armadura, pero esto está hecho por eso, porque cuando te matan revives, ¿vale? Pasado 4 segundos creo que son, ¿no? Sí. Pasado 4 segundos con un 50% de vida y 30 mana, o por ahí. No, 30 mana creo que no. Sí. 50% de vida y 30 mana, pues eso. Luego, si me interesa mercurial, por si el equipo enemigo tiene mucho CC, si te stunea mucho, si te ralentiza mucho, sobre todo por el tema de stones, ¿vale? Si te salve una Morgana y te estás stuneando de continuo con las Qs, pues pídate que me interesa mercurial, te quitas el stun y la das por culo, porque Morgana, por ejemplo, si falla la Q o te da la Q y la quitas en un momento, puede hacer bastante. Además de que te da luego velocidad de movimiento durante 2 segundos. Así que imaginaos, te stunean, te quitas el stun y corres más, y entonces, pues, giras las tornas. Este Fosterm Amortius y estos dos los he puesto más que nada por si en el equipo enemigo hay 3 APs o 4 APs, porque a veces pasa, pero la gente es gilipollas, no sabe pillarse las cosas bien y a lo mejor te sale un top AP, un mid AP, un jungla AP, un super AP y dices, ¿qué coño? Si son mucho AP, evidentemente, ítem como el mod adaptable o la force de Malmortius, pues vienen bien. Esto, digamos que te da resistencia mágica, daño y todas esas mierdas. Esto es por el tema del escudo que te da, ¿vale? Te da un escudo contra APs. ¿Vale? Esto es como el escudo que te da bailar in espectral y tal, pero esto está vinculado a los APs, ¿vale? Para protegerte del daño mágico. Además, después de eso, cuando activas el escudo, es como lo de la furia de Guincho. Esto agarre de vida. Cuando se olvida, se activa, tienes 20 de daño, más vas daño, tienes roba de vida y tienes succión de hechizo. O succión de hechizo es como el roba de vida, pero en vez de combas y con habilidades, ¿vale? Robas vida usando habilidades, ni más ni menos. Y luego esto es más que nada por si hay algún AP que te haga mucho boost, como por ejemplo una ulti de Syndra, ¿vale? Te tienen una ulti de Syndra, pues recibir daño mágico de un efecto o efecto de un hechizo o efecto reduce el daño mágico siguiente recibido de ese mismo hechizo o efecto durante esos 4 segundos. La ulti de Syndra son bolas ahí a mansalva. La primera bola te hace mucho daño y las demás ya no te hacen tanto. Por eso mismo, ¿vale? Esto es más para APs que tengan mucho boost, que te tienen una habilidad de pum y te revientan el orto, ¿no? Pero vamos, entre este y esta yo me suelo... Yo me pillaría en todo caso falses Demon Mortius, pero bueno, estos objetos son secundarios, ¿vale? Dependiendo de la situación de la partida, pero bueno, esta es la build principal en el orden correcto, ¿vale? Que se suele pillar con Vayne.